La Posada Lune de Miel se encuentra en Punta del Diablo, a 300 metros de la entrada de playa grande, y ofrece piscina al aire libre y jardín. Además, hay conexión wifi gratuita. Los apartamentos de la Posada Lune de Miel disponen de zona de barbacoa y televisión de pantalla, plana, por cable. Hay servicio diario de camarera de pisos disponible, por un suplemento. La Posada Lune de Miel se halla a 600 metros de la playa de Rivero y a 30 minutos en Cochechui y sus tiendas. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.